Música Bueno, menos fácil Seguimos avanzando Derecha adelante Cristian, ahí estamos a la maniobra Seguimos avanzando Música Y el último, Iván, me hace falta. Gracias. 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 Sí, sí, el tercer relevo ya, te había hecho antes. Y cambiarse, venga. Una cosa bien, ¿eh? ¡Vamos a la fretta con él! ¡Vamos a la fretta! 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 Gracias por ver el video.